Hey, muy buenas a todos chicos, aquí su amigo Gamer17 en un nuevo video de FIFA 14 Y bueno chicos, pues, no sé si les había hecho la noticia De que iba yo a hacer un torneo llamado la Copa EA Sports Lamentablemente este torneo de la Supercopa MX ya no va a seguir Le puse un pequeño mod de lo que vendría siendo FIFA 15 al FIFA 14, ¿no? De hecho subí un video de FIFA 15, por si no lo vieron aquí en la pantalla le va a estar apareciendo Si le dan un clic los va a llevar directamente a ese video Lamentablemente tengo muchos dislikes, pero un chico me estaba diciendo que... Bueno, estaba insultando el video, ¿no? Que es un mod de FIFA 14 y todo por el especial Bueno, pensaron que iba a ser FIFA 15 Lo dije claramente en el video, que es lo que iba a ser FIFA 15 Cuestión del partido Es lo que, así los marcadores como se mostraron en ese video Así van a estar Los marcadores de los no, bueno Como se van a ver en el partido que vamos a jugar en este ahorita, ¿no? Y este chico insultó el video Bueno, ahorita les sigo diciendo de este chico Por lo mientras vamos a cargar el torneo Este... FIFA, Copa, aquí está La Copa Confederaciones Igual que llegué Bueno, primero, antes de todo Les voy a enseñar cómo quedaron Bueno, cómo hice la tabla Así están Están equipos Tanto de aquí de México Como de España Italia, Inglaterra Alemania Me parece que sí Como pueden ver, de este lado tenemos América Borussia, Dortmund, Cruz Azul, Real Madrid Manchester City, Arsenal Atlético Madrid Y Pumas De este otro lado tenemos a Milán Juventus, Barcelona Ese equipo lo desconozco Bayern Múnich Este... El equipo, creo que es Los Ángeles del Galaxy Y... Manchester United Así vamos a estar A ver quién va a llegar Va a ser un torneo corto Y bueno, nuestro primer partido Atlético Madrid Como se llega a ver ahí Y... Lo que me gusta de este mod Es que... Ya está... Ya están las actualizaciones Que es Ismael Sosa Dante López Leandro Augusto Van Ranking Diego Lagos Aunque Martín Bravo Todavía está aquí Pero... Pues bueno Eh... Bueno, pues vamos a darle Al primer partido Vamos a ver Me coloco por allá Excelente Jugar partido Este ya tenía Planeta Subirlo un poquito Más antes Como pueden ver Pues los uniformes Vamos a jugar con... Vamos a jugar con este Y... Atlético Madrid Se va a quedar con ese uniforme Lo tenemos En semi-pro Seis minutos Vamos a ver Vamos a ver Que tal nos va Esperemos que nos venga bien Ese es mi jugador El que... El que yo queé Ahí está Que pedo Pegó en la pinche caja O que onda Wey Lo llevas Si, pega en la caja Ah, ya, ya, ya Ya sé por qué Es que esto Tiene que ser Así Simón, Simón Bueno, vamos a darle Arrancamos así Con la ronda de octavo De final A esta altura Mario Ya todos se ilusionan Con tocar la copa Y si, cada vez Están más cerca Cualquiera podría ser El triunfador Vamos a ver Lo que sucede Marindo Si del Atlético De Madrid Reciente hablamos Tenemos que hablar De los dos títulos De Europa League Los conseguidos Con Chique Sánchez En Hamburgo Y con Cholo Simeón En el Nacional De Bucarest Con dos filosofías De juego diferentes Con referentes distintos Fijate que Por temperamento Los dos son muy parecidos Son muy agarridos Son muy temperamentables Pero lo que pasa Que el Cholo jugó En la que te quemó El Cholo se hizo querer Ya con la camiseta Y hoy en día Es adoración Le van a perdonar Todas Las equivocaciones Que puedan tener Gracias a Dios Para él De momento No han sido muchas Y sin embargo Han caracterizado A su equipo Con esa misma Mentalidad Con que hay jugadas A orillas Del Manzanares En una revitalizada Zona de la capital Española Este Vicente Calderón Que lleva el nombre De uno de los Históricos presidentes En el fútbol Bueno chicos Bueno chicos Pues vamos a darles Lo que les venía yo diciendo Lo que vendría siendo Más o menos FIFA 15 Vendría siendo El marcador Esto que se ve acá De E-Sports HD Live Los marcadores De aquí Donde se muestran Sus nombres Al lado Tiene el logotipo De E-Sports Pues más o menos Vendría siendo Esto Que sería FIFA 15 Y les cuento El chico este Bueno Empezó a insultar El video La verdad Pues si no le gustó El video Viera Pues hay muchos más Informes De FIFA 15 Y bueno Allá El último comentario Insultó el video Que cuando yo esté Probando la demo De FIFA 15 Ellos ya habrán probado La de FIFA 16 O algo así Y que yo Cuando les traiga yo La FIFA 15 Bueno El demo Yo según les diría Que sería La demo De La FIFA 16 ¿No? La verdad Este chico Si Si me Molestó Un poco ¿No? Ya que El último Pues ya terminé Con palabras Un poquito Más fuertes Y el último El último Comentario Que fue Es que Dijo que Por día de canal Que tengo Y que No sé qué Y que esto Y que el otro Bueno No sé Si es que estás Viendo este video No sé que Me estás insultando De mi canal Cuando me insulta Me insulta un chico Que tiene Que 4 5 6 videos Que Sus videos Únicamente Duran ¿Qué serán? Segundos ¿No? El video Que tiene más largo Es de 2 minutos Con 37 34 segundos Me parece Dice Porquería de canal Que tienes ¿No? Primero Amigo Si estás viendo Este video Pues Fíjate primero En ti ¿No? Para insultar A los demás Tienes creo 6 suscriptores Yo tengo 56 No son muchos Pero amigo Tengo Más Que tú O sea No Primero Échate una vuelta Por tu canal Que seguramente Ha de ser tiempo El cual no ves Tu canal Y ve tus videos Cuanto duran Ve tus suscriptores Ve tus visitas Más que nada Que en un año Simplemente has conseguido 14 Y yo al menos En ¿Qué serán? 3 semanas Junto los 14 Si no es que un poco más De visitas ¿No? Así que Primero hay que checarte Amigo ¿Ok? Checa cuántas visitas Tienes Cuántos videos Tienes Y cuánto dura Y ahí me dices Qué porquería Quién es el canal Que tiene Más visitas ¿No? Y si dices No pues Tu canal es una porquería Pues es una porquería Mi canal ¿No? Pero ve el tuyo Primero Y me dices Cuál de los dos Es más porquería ¿Va? Así que Ese tema Ya lo quiero dejar Pues el chico No la verdad Desconozco su nombre YouTube Lo bueno Estará apareciendo Aquí en la pantalla ¿No? Ese fue el chico Que me puso Eso de En el análisis De FIFA 14 Bueno lo que vendría Siendo FIFA 14 Y bueno Pues poco más Y hasta me dijo Niño Rata Digo o sea ¿Qué onda con eso De Niño Rata? Pues La verdad No lo entiendo ¿No? Nos llaman Bueno He visto también En Facebook Que no Que Niño Rata Y que la chingada Niño Rata ¿No? Y ¿Y ustedes qué son? Esa es la pregunta ¿No? Nos llaman ratas Pero ¿Ustedes También ¿Qué son? Así que Esa pregunta ¿No? Antes de insultar a alguien Primero Chequense Verifiquense Si están Todas a la perfección O tienen nuestros errores Con mucho gusto Entonces Ya nos pueden criticar Pero por lo mientras No vendría siendo La idea esa ¿No? Que Que nos critican Pero bueno Entonces Estamos teniendo Un poquito más de posesión Pensé que Íbamos a tener Así un poquito más De batalla Bueno De hecho Si estamos teniendo La batalla Que Que digamos ¿No? Pero Opa Pero bueno Estamos aquí También Mundo Gamer Chicos Se me está trabando Ahora si Será porque ya Instale un buen De cosas En mi computadora Y bueno chicos También ya quiero Que salga FIFA 15 Ya metiéndonos en esto También ya del FIFA Va a estar Increíble Upa Uuu Picolín Epa Ya la verdad Ya quisiera Para Para todos aquellos Que si les gustan Así Los videos ¿No? Yo les voy a estar Trayendo FIFA 15 La demo de FIFA 15 Y Cabrón Pensé que me había yo metido La demo de FIFA 15 Que pedo Fuera de juego Y este Pues Aquí en el canal Van a estar Al igual que el juego Ya completo Va a estar muy emocionante La verdad Del FIFA 15 Y bueno También el Los gameplays De Net4Speed Les invito a verlos Sé que ya es un poquito Viejo el canal Digo el El juego Pero está bueno El juego ¿No? Eeeh Y lamento Si se escucho más La voz del juego Digo el sonido del juego Que toda mi voz Por eso le estoy bajando Pero Pero Lo voy a hacer un poquito Más Porque No me Convenzo Mucho Upa Llevamos 30 minutos Y jugando Bueno Ya del juego ¿No? Y no hemos Clavado ningún gol Ni porque tengo Mi jugador aquí Como pueden ver También ya hay Botas mejoradas Upa Picolín Palacios Fuck me bitch 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 Vámonos No mames Que ya se metió el güey Uy 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 Ay cabrón Que te la sintió Habla de Picolín Madres Fuera de juego Nadita carnal Piquito Pero ya la habían pitado ¿No? Si ya la habían pitado Entonces Vamos por ese gol Por cierto Ya que estoy con Pumas ¿No? Para los aficionados Somos Pumas ¿Qué les parece El nuevo director técnico? El nuevo director técnico Me invito Vázquez Regresa A ver ¿Qué tal Los dirige? Esperemos que Ay perdón Esperemos que los dirija Bien Vamos al gol Vamos al gol Me lleva la fregada Uy Por poquito Por poquito Por poquito Se van a añadir Tres minutos Del juego No sé qué cosa Cabrerita Vale, vale, vale No mames Carnal Uy bonito Ahí lo Ahí lo viéramos Parado ¿Qué? ¡Uuuh! Gol, 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 gol Bien, carnal Sí, perra Al minuto 35 Su madre Ya el otro Guaya quiere sacar 1 a 0 No creo que Atlético Madrid se quede Así con los brazos Cruzados ¿No? Uh, así Quiero que juegues Se acaba la primera mitad Gente Les molesta Si Se escucha un ruido Extrañito Lo que pasa es que La garganta Me está secando Tengo que tomar una bebida Para ver que Para pinche comentar Más bien ¿No? Bueno pues Ahí están los tiros Los fallos Las paradas de los porteros Y bueno Ahí está de fallo Fallo de No sé cómo Merda se llama Mantzuki Ahí está el gol Ve los tacos Están chulos Uno y uno Están chulos La verdad Ese güey Todavía la quería sacar Ahí Y el fallo De Cortés Bueno Ni tan fallo Porque fue una parada Del portero Fallo Que parada Igual del portero La parada De Palacios El fallo De Mantzuki Y nuevamente El gol Entonces ¿Cómo vamos? Hace Milano Y Juventus Van 0 América Ay no inventes América le va ganando Borussia Dortmund 2 a 1 Real Madrid Empate Barcelona Red Bull 0 Digo 2-0 Bayer contra Chelsea Va ganando Chelsea Galaxy Y Manchester United Empatados Manchester City Y Arsenal Y Arsenal Va ganando Arsenal Entonces los que van ganando Es América Barcelona Chelsea Y Arsenal Y Pumas Entonces así tenemos Y vamos a reanudar el partido Hace un poco Que ya tenía yo Fuera del canal Un rato Pero pues ya les expliqué Por qué motivo Por si no lo vieron El video de FIFA 15 Pues era porque Bueno El análisis Bueno Lo que vendré siendo FIFA 15 Es porque Martín Romagnoli En lo de los estudios Y todo eso Uy cabrón Uy chaval Uy chaval Casi clavamos un gol Ay nada mames No es cierto Láncate acá Carnalito Uh que se la quitamos Así 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 Me cago chaval No le tiró luego Así Opa No nada más Nosotros También él puede Javier Cortés Y eso que no está jugando Está jugando por el centro El güey Vámonos Copa EA Sports Lamentablemente No puedo jugar aquí Lo que vendría siendo En modo juego Para mostrarles Cómo ya sería todo Porque como les digo Es una Vendría siendo Prueba de FIFA 14 No les puedo mostrar Ya lo que vendría siendo El modo juego De FIFA 14 Ya que va a tener Más mejoras Tal y como lo dije No me acuerdo Si lo dije en el video De análisis Digo de lo que vendría Siendo FIFA 15 Pero Eh Pues más o menos Así sería FIFA 15 Así sería FIFA 15 En modo juego Creo que si mencioné tantito Vale Sosa Vale No mames Y por eso aquí no puedo jugar Modo juego Y así no puedo jugar Ni carrera Ni director técnico Ni director técnico Porque cuando inicio Eso Se me cierra El FIFA Y Bueno pues Ya vamos a esperar A que sea El FIFA completo FIFA 15 ya completo También El Leyendas Ultimate Team Van a venir un buen Bueno No un buen Pero van a venir buenas La dueña Vale 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 Se va a producir un cambio Nosotros luego metemos A nuestro jugador Digo al jugador El este ¿Cómo se llama? No me acuerdo ¿Cómo se llama? Ahí está Ahí estamos Ahí lo llevas Métele carrera Métele carrera Métele ¡Bátero! Me cago en todo chaval Y ahora sí Minuto 63 Vamos a sacar a ¿A quién sería bueno? Ah mira Que vamos a meter a Dante López Vamos a sacar a Sosa Y vamos a meter a Diego Lagos Y vamos a sacar a Luz Dueña ¡Uta madre! Lo hemos hecho al revés Bueno Lo mismo Dos Golazo ¡A la madre! Pasó cerquitas Y era Cortés Su madre Como no te voy a querer ¡Uy chaval! ¡Uy chaval! ¡Uy chaval que se mete! ¡Que se mete! ¡Que se mete! Que se sigue metiendo ¡Opa! ¡Opa! Vientos 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 Ah no mames Ya la hubiera yo mandado Todavía me estaba yo esperando ¡Qué pendejo! Se me está trabando el FIFA Se me está trabando el FIFA FIFA ¡Uy! Que se te fue De la pelas Dante López DL9 DL9 Me cago en él Y se parece a Dante López Ay cabrón Ay cabrón Ay cabrón Va Que pendejo Este es pendejo amigo Ahí estás pendejo Ahí estás Pendejito Aquí atrás Digo aquí abajo Te la diera yo Digo ¡Uy cabrón! Órale Tómale Vámonos Túnel al portero Digo al árbitro Árbitro lateral Ah bueno Puto pendejo Adrien Aldrete Su madre Llegó a las manos Del arquero Órale cabrón No tengo tiempo Tú 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 David Súbela ahí arriba No Pendejo También tú Estás viendo que Vamos Bueno Menos Vamos 12 Y creo que Estos Voy a echar Quedaron eliminados Yo no quiero hacer tiempo Tú 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 Mándale ahí Mándale ahí Y Jujujuy Vete a la velocidad Romagneli Centro No mames ¿A quién está? ¿Quién te espera ahí carnal? Ay culo Ay culo Culón Cabrón Le voy a decir Órale cabrón Órale Diego Lagos Ah no Diego Acosta Porque Diego Lagos está con nosotros Ay qué buena No mames Si mi corazón azul Ule si mi piel dorada Siempre te creé Tú 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 Diego Lagos No mamen, vean 3-0 Su madre del amor hermoso Creo que Atlético Madrid Quedó eliminado ya de una vez Ya, pues sí, ya no creo, ya quedó eliminado Les vamos a dar el gol de la honra No, chicas, su madre Órale, perijos, todavía se están pesuqueando Vamos, Zunam Vamos, Zunam Que se metió DL9, DL9 Opa Ay, no mames Entonces Diego Lagos, digo Uriel Velázquez Javier Cortés y Diego Laguitos Excelente Terminamos con una ventaja Le voy a subir ya volumen No, no, no Ahí está Terminamos con una ventaja de 3-0 Vamos a ver cómo nos fue Minuto 20 Falló de Cortés Bueno, que fue una parada ya Prácticamente, ¿sabes? Minuto 45 El gol Que abría el marcador Nuevamente Ahí está Gol Minuto 51 Gol del Cortés Pegadita que no alcanzó El Minuto 86 La parada Que prácticamente no tendría nada de parada Minuto 90 Ya el gol de Diego Diego Lagos Y así termina 3-0 Por parte de Pumas Vamos a Avanzar Ya no vi cómo quedaron Pero aquí está ya la tabla Volusia Dormund se despide Cruz Azul se despide Argenal se despide Y así vamos a estar De acá se despide Juventus Se despide Red Bulls Se despide Bayer Se despide Chelsea Y acá se despide Galaxy Entonces creo que yo me toca con Manchester City Y América contra Real Madrid De este otro lado va Barcelona Milan Y Chelsea Juventus Perdón Manchester United Avanzamos Así está Así queda América Real Madrid Manchester City Pumas Manchester City Manchester City Pumas Milan Barcelona Chelsea Manchester United Que para el siguiente partido Así vamos a venir jugando Vamos a ver Fútbol Club Bayer Derrotado AC Milan Viense los rivales Muchos equipos Participarán Y aspiran Que no se que La aventura de la una de la copa Ya comienza Ya Así que damos Gente Muchísimas Gracias por ver este bonito Y excelente gameplay Espero que les haya gustado Comenten Compartan Suscribanse Si tú no tienes una cuenta Y quieres saber De mi actividad diaria Te invito a regalarme Un Facebook Un like a mi Facebook Te estaré dejando el link En la descripción De este video Y bueno Pues Poco más Esperen los videos De Mundo Gamer Si es que logro hacer Que ya no se atreve mucho Que otro juego For Speed Copa Confederaciones Y Pues otros más Que voy a estar subiendo Al canal Así que Muchísimas gracias Yo soy su amigo Gamer17 Gamer17